Ay, yo te quiero Yo no he sido nunca flamenco Pero lo llevo dentro Pero lo llevo dentro Yo no he cantado nunca flamenco Pero lo llevo dentro Ay, lo llevo dentro Yo sé que esta es mi alma En el alma mía Porque nací en Andalucía Yo sé que lo siento Y no es por nada Es consecuencia de haber nació en Granada Yo sé que cada nota en flamenco Me sirve a mí de alimento Yo sé que aumenta mi fantasía Yo sé que me inspira melodía El flamenco es cultura El flamenco es alegría El flamenco es inspiracional El flamenco es hoy patrimonio universal Yo no he cantado nunca El flamenco es el flamenco Pero lo llevo dentro Yo sé que está enviada en el alma mía porque nací en Andalucía, yo sé que lo siento y no es por nada, es consecuencia de haber nació en Granada, yo sé que cada ruta en flamenco me sirve a mí de alimento, yo sé que aumenta mi fantasía, yo sé que me inspira melodía. El flamenco es cultura, el flamenco es alegría, el flamenco es inspiracional, el flamenco es hoy patrimonio universal.